¿Y qué es la pasión? Según la RAE, connotan nueve significados distintos, y si los analizas a fondo, muy pocos conllevan un concepto positivo. Es hora de que el mundo entero conozca lo que es una pasión y para qué sirve. Cuando te mueve la pasión, te mueve con mucha fuerza. Algo especial te atrae como si de un imán se tratase. Y es que la pasión es pura magia. La pasión te hace despertar con una sonrisa en la cara todos los días, dispuesto a hacer lo que sea por conseguir tus sueños. La pasión te da energía y vitamina para superar cualquier obstáculo que se te presente. La pasión es algo que te llega al corazón y te lo vuelca, te lo da la vuelta. Es capaz de generar emociones que jamás antes habías sentido dentro de ti. Te hace tener esperanza por una vida mejor, una vida más feliz. La pasión es como un gran amor que siempre te acompaña, que está dispuesta a darte todo, a dejarse el pellejo por ti. Y sobre todo, que está dispuesto también a enseñarte lo mejor de él para que crezcas. Eso es una pasión. La pasión te da la mano y te lleva a recorrer mundos que jamás habías descubierto. Quien vive con una pasión, vive realmente con una fortuna entre sus manos y dentro de sí mismo. La pasión te hace sentirte capaz de ser quien tú quieras ser en la vida y dejar lo que tú quieras dejar en tu vida. Hacer historia, hacer historia, la pasión te permite contagiar a otras muchas personas como tú. Te permite descubrir un universo de posibilidades a aquellos que todavía están dormidos. Una pasión te puede hacer llegar a donde tú quieras, si la sigues con corazón y eres constante, estoy segura de que la pasión puede ser una aventura para ti. ¿Te atreves a vivir de tu pasión?